En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Joel Solís, guitarista de los Bukis, los invito a que se suscriban a mi canal, ahí los espero